¡Cosa de Niñas! Hoy presentamos... Misterios Misterioses Hola soy Camila y les vengo a contar lo que me pasó... ...cuando tenía cinco años. En esas épocas fui con mis abuelos... ...y un día fuimos a cuidar las plantas y a ponerlas en Nueva Tierra... ...pero yo me encontré una que era pequeña y tenía dientecitos... ...y era roja. Un día se comió a mi perro Toby... ...pues yo no sabía por qué... ...mientras más comía más se hacía grande... ...un día vio... ...por la ventana mi vecina... ...creo que tengo que alimentar mejor a mi planta. Hoy los atormentaremos con... Estatua de Payaso. ¿Qué tal? Muy bien... ...sabe por qué viniste... ...con una historia de mi vida... ...y te la daré... ...a un perdió gusto... ...escúchala... ...y no... ...te vayas... ...muy bien... ...comenzamos... ...esta historia se llama... ...La Estatua del Pollán... ...todo comenzó... ...con la noche... ...la noche de Halloween... ...todo era perfecto... ...padre de los niños había partido a una fiesta... ...dejó a alguien a cargo de ellos... ...una niñera... ...le dijo que podía ver la tele en el sotono... ...pero... ...la niñera cuando fue al sotono... ...no podía concentrarse en ver la tele... ...ya que nuestra amiga... ...no se concentraba por... ...una cosa... ...una estatua... ...de un payaso... ...raro... ...no... ...le habló... ...a el payas de la vida... ...le dijo que se lo podía quitar... ...y le dijo... ...le dijo... ...puedo quitarle sotono... ...de un payaso... ...es que... ...no me puedo concentrarme en ver la tele... ...pero... ...él le dijo... ...salgan de esa casa... ...y... ...corran... ...nunca... ...hemos tenido esa... ...estatua... ...nunca... ...así que a veces los niños... ...y salieron corriendo todos... ...conciigo la policía... ...y papá entró... ...a la casa... ...y encontró... ...pizadas gigantes... ...como de un payaso... ...y... ...ya no estaba... ...el cuchillo más grande... ...de la cocina... ...y recordó... ...que los niños... ...quejaban... ...de que... ...alguien entraba... ...a su cuarto... ...a los nombres... ...no... 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 ...no...